Tal como lo había anunciado la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, el precio de los fletes subió un 12,74%. Este incremento vigente desde este lunes 11 de enero se concretó mediante un acuerdo con el Gobierno Nacional. Fernando Ortiz, presidente de la Unión Provincial de Transporte Pesado, resaltó que el aumento es el resultado de varios meses de diálogo y tras presentar un estudio económico con proyección al alza del precio del combustible que se mantendrá hasta mayo de este año. Y hacer prevalecer ante la ciudadanía principalmente que este no es un hecho que hemos propiciado la transportación nacional. Se viene, decididamente se viene el alza de pasajes también tiene que darse para el transporte urbano. Le recuerdo a Marianela que desde el mes de julio del año 2020 se viene incrementando paulatinamente mes a mes el precio de los combustibles a la transportación nacional. Significa que hasta la actualidad nos han incrementado el valor del combustible diésel un 36%. El incremento mensual del diésel que ahora está en un dólar con 35 centavos ha afectado la economía y actividad de los transportistas pesados, pues aseguran que en la actualidad los costos operativos son extremadamente altos. Y nosotros le demostramos al gobierno nacional que el incremento que estamos solicitando apenas alcanza a cubrir el alza del precio del combustible y que no tiene incidencia tampoco en la canasta familiar del transportista como son los aceites, los filtros, los lubricantes y los repuestos que son parte de nuestra actividad. El transporte pesado responsabiliza al gobierno nacional de ser el causante de todo lo que ocurre y por ello exhorta al presidente Moreno a asumir la responsabilidad y dar una salida técnica a los subsidios. Porque es un gobierno que definitivamente se ha ensañado con la transportación del país y que lo único que estamos planteando y estamos contando los días es para que venga un nuevo gobierno que asuma con responsabilidad los hechos que están aconteciendo en el país y que la transportación tiene que ser atendida. En Santo Domingo de los Sácheras existen aproximadamente 8.500 transportistas de carga pesada que ahora con el incremento del precio de los fletes esperan mejorar su actividad y evitar pérdidas económicas.